Espero que si me puedan escuchar y que me estén viendo bien ¿Cómo están chicos? Hace mucho no me ponía a hablar con ustedes aquí en la cámara Pero bueno, estoy muy contento de estar de vuelta Estoy muy contento de estar aquí una vez más con todos ustedes Primeramente, muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito a mi canal De verdad, siento muy bonito que a pesar de no subir videos Que ya van varios meses, van como tres meses que no subo video De verdad, han estado ahí, se siguen suscribiendo Así que muchísimas gracias a la gente que ha confiado en mí Que sigue ahí con la suscripción A las nuevas personas que van llegando a este canal Gracias, 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 gracias por todo Han pasado muchas cosas en mi vida Nada más lo único que les puedo decir Es que estoy muy contento de poder regresar De poder estar aquí una vez más con todos ustedes Ahora sí me voy a comprometer a hacer videos cada semana Para poder estar más en contacto ustedes conmigo Yo con ustedes Así que síganme en todas mis redes sociales Por favor, síganme en mis redes sociales Les pido de todo corazón que me sigan Para que estemos en contacto Y ustedes sepan también cuando subo video Activen la campanita Suscríbanse Dejen sus comentarios por favor Síganme en Instagram Que es donde estoy más activo por ahí Y por ahí les estaré avisando Cuando subo video Cuando subo fotos Todo, todo, todo lo que necesitan saber Pero sí, estoy muy contento De esta etapa de mi vida Estoy contento Estoy feliz Estoy pleno Así que si vienen cosas increíbles Suscríbanse a mi canal Quédense conmigo mucho tiempo más Y sigamos haciendo cosas padres Gracias por ver el video Gracias por ver el video